Ah, en estos días. En estos días, ¿cuántos días más, doctorcito? Ah, para mañana o lunes. ¿Y qué es lo que le hace falta? Ya solo el mar, ya. Solo el mar. ¿Y cuántos días se tarda para eso? Solo hacer una pieza de entorno, para eso. ¿Puedo poner? La noche vengo por si quiere venirme a ayudar. Si díganme. Si no la regañan. ¿Y ya sabe, doctorcito, que está enamorada de la Bessie? Yo no estoy enamorada, cama. ¿Ya sabe, doctorcito? Yo no estoy enamorada. Ya sabe, allá de San Francisco. Ajá. Ah, no, a ver. El doctorcito le ha de conocer, ¿por qué él anda por aquel lado? ¿Va? Por San Francisco, California. Menéndez, digo, Menéndez. No, nada, qué bien, cara. Él le ha de conocer, él conoce a toda la gente allá de aquellos lados de cara sucia y San Francisco. Sí. Ah, pero usted empezó primero a traicionarme, no diga nada. No, usted empezó primero. No, usted empezó primero. Usted primero. No, usted empezó primero. ¿O quiere que la castigue otra vez? ¡No! Sí, yo no es la primera vez. Ese castigo dice que no lo pude olvidar. Dice, sí tiene la mano pesada, el doctorcito. Sí. Todo el día pasó. Y eso es, si la ves sobada, se le quitamos el dinero. No, no, es que así, así, así normal, así solito se va a gritar. ¿Está y está creciendo, mamá? Sí, es cierto, mira, hasta un chor, levanta pompa, me compré. Mira, 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 mira. Hasta se va a bajar. Ya la regué. Ya la regué, ¿para qué? Dije, chole. Mira, 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 mira. Mira, mira. Mira, 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 mira. ¿Qué? ¿El chole levanta pompa? Si, mira, mira. Sí, mira, mira. No, pero enseña. Mira, mira. Mira, mira. por si no quiere la vez y de que así dice a usted le gustan altos y y así fornido así voy a poner la mía ah bueno me regalaron entonces entonces la máquina pero dígame un día y doctorcito cuánto casa usted 14 8 y la catorce más nada casi el doble de chugar y demasiado y en los manda a cero ya yo lo ven y comprado los manda a cero jajaja y demasiado sólo porque estamos hablando decentemente de la vez pero su cabecita pero la vez está volando está volando nomás este día este día sí porque no invita al doctor cita la cena si es parte del estado no pero tiene que venir arreglado si viene la cena ahora no voy a estar en el trabajo puede llegar así entonces si vengo arreglado mejor vengo a fiesta no vengo a trabajar las dos cosas que se venga así que se cambien luego y cuando ya sea la hora de la cena viene se cambia y se pone bien guapirrín y todas las cosas y se pasa para la cena pero imagínese a dónde vamos a bañar vos lo puedes ir a bañar para venir a la cena en la cena hay ducha también en la piscina en la piscina también va a la vez y acompañarlo si ahí hay un montón de luces yo creo que me pierde oiga lo que dice el camarada hoy no lo dejan venir a este dijo jajaja jajaja ya tiene todo jajaja 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 pero por lo menos por lo menos lo siguen en tic toc doctorcito es lo bueno no es que ahí aparece lo siguen pero mire me cama entonces si va a venir la cena es una cena de acción de gracia tenemos que darle gracias de todo lo que nosotros hicimos durante el año y ajajaja de todo lo que nos ha dado nos ha dado Dios durante todo el año y toda la vida y siempre entonces este va a venir la cena pero tiene que venir así bien guapirrín de saco de corbata decente pero tal vez con una camisa de naranja corbatita pantalones bien guapirrín así bien pranchadito toda la cosa y bien bañadito, resturadito y así ese es el problema porque imagínese yo que esto tiene grasa para bañar medio suelo hay un grande mascones pero necesita una escalera para bañarla es cierto lástima no hay lástima no hay se perdieron la escalera no hay hay un montón de escaleras si 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 y la muchacha va lo que queda viendo es que le ha gustado el doctorcito le gustó fíjese porque mire si le pusieran a elegir el doctorcito entre la paciente número uno vez y la paciente nueva o dale a quien elige a la una a la dos no a la dos o a la tres a la dos o a la tres ajá no creo yo que usted a las tres no no creo yo que a las tres si y si te ponemos también que a la elección papá ajá por eso la elección el cuarto i'm sorry hija yo llegué primero que vos imagínate lo que publicaron ahí en cara sucia se le informa que hasta vos te ibas a ir en la cuenta vaya no de que me ibas a cruzar ah pues sí jajajajaja eso lo vieron allí imagínate no 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 hasta el diablo va a lograr ahí dijo no entonces Orali entra le vos entra le vos como estas esposas la risa de él se parecen a el pingüinito que aparece en toy story y que no se si lo han visto ah al final de la película Y la papá no la has tocado ahora, a ver si te regañan. Tiene gran papada. De veras, Bessy. ¿Le puedo tocar las papadas? Las dos. Sin miedo, hijo, así. Dale, Bessy. Dale, Bessy. Así como la Bessy. Si, si, de gran papá. El diablo ya tiene confianza ahí. Jajaja. El leito más grande. Jajaja. Jajaja. De veras, conocí a la Bessy que la agarraba. Jajaja. Jajaja. Ya le de un rojito. Jajaja. así como el doctor citó para tu doctor y vas a pasar consulta y maná te vas donde el doctor y te toca pasar consulta con él le tendría miedo y ahora imagínese el brazo como es de largo mire medio guarde es potente quizás sí la verdad por la experiencia que he tenido yo de verdad pero dale con las amiguitas igual a la serie si te regañan de veras yo escucha alguien que dijo que no aguantaba la cabeza ella se golpeó ayer está buena está bien ya se realizó las costillas que no se ha quebrado pues ahorita puede habita puede caminar después de la consulta sin caminar y cogeando la ala chiclín la chiclín también ella pero chiclín también como letra y yo pensé que no él me dejó así no la pero si la vez ahorita porque estamos en una ocasión que doctor citó doctor citó dice ella que siente un nudo aquí en la grande usted lo puede bajar él te puede él te puede hacer que se te baje también algo trabajo ahí como una espina de pescado que comen un dinero y el otro un guineo a la fuerza le meten de para que le baje pero también a vos sí también también no lo voy a intentar que te ayude el doctor citó conmigo no hay problema porque yo no como pescado no yo pensé que era ya problema porque es donde pasa no me estaba pensando pero me estaba pensando pero me estaba pensando ah entonces este no es fácil no Estaba pensando que sí No, no, no